los últimos años se ha abierto la brecha para que los videojuegos lleguen a la pantalla grande es que las empresas videojueguiles han logrado posicionarse tan alto en el mercado que buscan abarcar otros ambientes como es el cine son contadas las películas de videojuegos que han tenido un verdadero éxito en la pantalla grande pero poco a poco las productoras se van dando cuenta de sus errores para hacer las cosas bien y es que hay tantos juegos con historias tan increíbles que sería genial verlos en la pantalla del cine el día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo cinco videojuegos que deberían tener su propia película infamos no solamente es una saga tremendamente divertida y adictiva sino que tiene una oportunidad de oro para brillar en el cine actualmente estamos en la época de los superhéroes en la pantalla grande así que qué mejor que una adaptación de un juego con personajes super poderosos el tono adolescente de infamos sería una propuesta distinta a lo que hemos visto en dc comics y marvel con un héroe nuevo y una trama no tan transparente en cuanto a términos del bien y el mal a ti te gustaría ver una película de infamos no sería nada descabellado el pensar en una película de grande fauro podría funcionar no hace falta que sea una adaptación tal cual puede tener simplemente el tono y universo adecuado sin embargo si deciden realizar una adaptación literal salida del juego me encantaría que fuera san andreas y obviamente con un vocabulario grosero y escenas completamente explícitas ya que son elementos que caracterizan la saga de gta tú qué opinas los juegos de metroid nos han llevado a explorar planetas extraños repletos de aliens y monstruos mostrándonos los más oscuros secretos que esconde el espacio esto acompañados de nuestra increíble samus aran sin duda se presta muy bien para una adaptación de películas de ciencia ficción muy al estilo de star wars pero con más monstruos de por medio si esto llegara a suceder sería bueno que se enfocaran en la saga de metroid prime que para mí ha sido de las mejores de toda la franquicia god of war es una de las joyas de playstation si has jugado alguno de sus juegos notarás que su ambientación encajaría muy bien con la de una película principalmente su último lanzamiento que traslada a la historia desde la mitología griega hasta la nórdica si esto llegara a suceder sería bueno que fuera una película dirigida a los adultos en donde kratos el poderoso hico de los dioses del olimpo pueda mostrarnos batallas sangrientas y violentas un lenguaje explícito y escenas que plasmen la misma esencia de los juegos sin ningún tipo de censura sin duda se volvería en una de las mejores películas de seres mitológicos de toda la historia los fans de los videojuegos llevamos esperando toda una vida que suceda preguntándonos cuándo podremos ver una película de the legend of celda y ver de una vez por todas a link explorando las tierras de hyrule el juego cuenta con todos los elementos necesarios para una cinta tiene personajes inolvidables épicas historias y un imponente villano ganondorf los fans no pedimos mucho incluso podría ser una película animada muy al estilo del estudio ghibli sólo queda esperar tal vez sea algo que no esté muy lejos de suceder estos fueron algunos videojuegos que en mi parecer merecen tener su película en la pantalla grande que otros juegos agregarías a la lista escríbelo aquí abajito en los comentarios si te gusta nuestro contenido no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal ahora la sección de saludos saludos para el amán claros antonio abarca spider rucu y un saludo para mateo ramírez si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mandemos saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activa la campanita nosotros somos un show random y te decimos adiós